Aquí está, aquí lo tienen, por acá se viene Sánchez Migno, por allá está su arquero Campagna, aquí lo tiene Atalia Tico Y esta caminata tan especial y tan particular que hace a la historia de Independiente Aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes Aparece el rojo Aparece Independiente con un recibimiento espectacular ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo de gol para esta vía! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Prepa Dolantiza la puso como por un guante en la base del palo. Entró Independiente, gana Rigoni. Rigoni, Rigoni, digo, Independiente 1. Vene 0 a los 15 en el primer tiempo en Clota Libertadores de América. Bueno, acá les quiero desear lo mejor a toda la gente Independiente. Me llevo un gran cariño de todos. La verdad que he pasado momentos muy lindos en el club y los voy a llevar siempre al corazón, así que espero por algún día regresar y poder seguir viviendo estas cosas muy lindas que viven en el club. Y bueno, nada, les deseo todo el mundo para Independiente. Hola, les quería mandar un saludo grande a la cuenta de Instagram hincharrojo y a todos sus seguidores. Y bueno, les deseo el mejor de los éxitos. Un abrazo grande. ¡Suscríbete al canal!